Este 28 de diciembre desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de medianoche en el Parque de San Isidro de El General se llevará a cabo la actividad Quédese en Peceta. Esta forma parte del Festival Luces del Valle y será el cierre de todo lo organizado por la Municipalidad de Pérez Celedón para este fin de año. Arrancan a las 8 de la mañana con un desayuno. Una hora después los niños podrán disfrutar de las piscinas. Para los amantes del ejercicio a las 10 de la mañana habrá zumba y a las 12 de mediodía una parrillada. Ya en la tarde a las 12 será el show de los pirulos que este año nuevamente regresan al cantón. Luego a las 3 habrá café y a las 4 de la tarde inician los conciertos. En primer lugar con Rika Rutz. Ya a las 6 habrá música para el disfrute de todos y una hora después se presentarán los Ixos. Al ser las 8 y media de la noche le corresponderá el turno al Grupo Expreso. Y se cierra la noche con los ajenos donde además se hará un simulacro de fin y principio de año. En la comisión afirman que esta es una actividad para el disfrute de toda la familia y esperan que se acerquen al parque. Cabe indicar que todo esto es gratuito para toda la población.